Si Banco presenta QTF No, 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 que programón de verdad, gracias Les digo algo, si ustedes escuchan o ven que tal Fernanda La verdad, la verdad, la verdad, que buen gusto tienen Mi querido Manuel Somoza, qué gusto saludarte, bienvenido ¿Cómo estás Manuel? Muy bien Fer, con el gusto de saludarte a ti, muy buenas tardes Ya viste, les digo al público, si tú escuchas o ves que tal Fernanda Qué buen gusto tienes, que ni qué Mi querido Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco Hoy hay una perspectiva de renta fija y de renta variable Para este 2024 ¿Qué nos dices al respecto, mi querido Manuel? Bueno, sí, yo tenía ganas de platicar contigo y con tu audiencia Para darles el punto de vista de nosotros de Cibanco De qué es lo que esperamos en cuanto a la rentabilidad de las inversiones que manejamos Y como bien lo dices, manejamos inversiones en renta fija Que son las más seguras Que son a través de intereses Y también tenemos inversiones en renta variable Que suelen ser en el largo plazo más productivas Pero que obviamente por eso mismo tienen mayores riesgos Y mayores fluctuaciones No todos los mercados son para todo el mundo La gente muy conservadora debe de centrarse en la parte de renta fija Sobre todo seguras A través de deudas soberanas Y la gente que sea más agresiva Porque quisiera tener mayores rendimientos Bueno, se puede aventurar a invertir en renta variable Pero siempre hacerlo con inteligencia y con moderación La renta fija para el 2024 Por lo menos la que manejamos en Cibanco La vemos extraordinariamente atractiva y bien Tenemos dos grandes fondos que manejan este sector Uno está en pesos y el otro está en dólares En la parte de pesos Todo lo manejamos a través de nuestro fondo Que le llamamos CGU C de Cibanco GUP de gubernamental Porque nada más invierte en valores gubernamentales Que en plazo promedio no tengan vencimientos mayores de un año de plazo Tiene calificación triple A Tiene liquidez inmediata Tiene todas las bendiciones de todo el mundo En fin, realmente es un fondo que hemos hecho Con mucho cuidado Y que ha dado rendimientos extraordinarios El año pasado pagó el 11.86% De rendimiento bruto Bueno, ¿cuál es nuestra expectativa para este año? Yo creo que este año va a pagar un poco menos Porque Banco de México va a bajar las tasas de interés Pero no mucho menos Yo creo que vamos a poder nosotros en el fondo Pagar más o menos alrededor del 11% En lo que resta del año Estamos pagando ahorita 11.50 Las tasas no han bajado Pero bueno, paulatinamente bajarán Y nosotros nos defenderemos Para darle a nuestro cliente ese 11% Yo creo que esa es la expectativa que tenemos En dólares que funciona de la misma manera Es triple A Tiene liquidez Tiene liquidez todos los días Nada más que liquida 48 horas Es triple A Invierte en deuda calificada Que no tiene riesgo de crédito Bueno, pues ahí estamos pagando cuatro y medio Creo que en el resto del 2024 Es lo mismo que vamos a pagar Porque a pesar de que las tasas de interés en Estados Unidos Van a bajar En la parte de la curva Que nosotros estamos invirtiendo Que es la de corto plazo Está pagando arriba del 5% Y esa no va a bajar Entonces creemos que ahí Nos vamos a seguir acomodando Y dando rendimientos arriba del 4% En dólares es muy buen rendimiento Pero luego tenemos cuatro fondos de riesgo Este es otro escenario Estos fondos pueden dar más De hecho dieron mucho dinero el año pasado Creo que van a dar buenos rendimientos este año Más moderados Pero ojo, son de riesgo Y solo los recomendamos para aquella gente Que está dispuesta a hacer una inversión A más largo plazo Aunque tenga liquidez Que por lo menos el horizonte del interés inicial Sea que esta inversión permanezca Cuando menos dos años ¿Por qué? Porque la renta variable está sujeta A muchas fluctuaciones Que hoy no podemos determinar Y si nos agarra una de esas Lo único que nos va a salvar Es el tiempo El no tener que vender obligados Sino vender cuando se nos dé la gana Y no cuando las condiciones Nos obliguen a ello Bueno, en estos fondos de renta variable Fíjate, en la bolsa mexicana de valores Nuestro fondo pagó el 30% El año pasado El índice nada más pagó el 18% O sea, estuvimos 12 puntos arriba del índice Y este año creo que vamos a poder dar Un rendimiento más o menos del 15% No el 30% del año pasado Pero sí un 15% Luego, el fondo que invertimos en dólares En la bolsa de Nueva York El año pasado dio un rendimiento de 64% en dólares 64% en dólares Muchísimo más que el S&P Growth Que dio 28% O sea, triplicamos lo que hicieron Los índices norteamericanos Este año no vamos a pagar 65% Pero creo que podemos dar Un buen 12% Que para una moneda como el dólar Que te da rendimientos del 4% Tener rendimientos del 12% Pues es a todas luces Muy, muy atractivo A veces las bolsas dan mucho más A veces no tanto Pero un 12% en dólares Que es lo que estamos estimando este año A mí me parece bastante razonable Y luego tenemos el Fondo Europeo Que el año pasado pagó 25% en euros Muy por arriba del Eurostock 600 Que apenas pagó el 12% Creemos que este año Le vamos a poder sacar un rendimiento en euros Del 15% También muy atractivo Y por último El Suracia Que fue el que menos dio Pero dio el 12,5% en dólares El año pasado Creemos que este año Nos puede dar la sorpresa Y podría ser el fondo Que más rendimiento dé Porque creemos que el sureste asiático Va a recuperar el tiempo perdido Sobre todo China va a despertar De dos bastante malos años En su economía Y en sus finanzas bursátiles Pero este año Tenemos la sensación Y los análisis Nos dicen Que China va a volver Por sus fueros Y las bolsas en China Van a mejorar Creemos que puede darnos rendimientos Como del 18-19% en dólares O sea que esa es la perspectiva Que tenemos Mi querida Fernanda Es de un optimismo moderado No vamos a poder pagar Tanto como el año pasado Pero bueno Si logramos esto Que traigo como objetivo Que traemos como objetivo Pues yo terminaré el año Muy contento Leí hoy en el Washington Post Mi querido Manuel Somoza Que los asesores de Biden Los meros meros Los principales asesores de Biden Van a lanzar un nuevo impulso Lo llaman agresivo Para promocionar Y fortalecer la economía Con la esperanza De revertir Lo que mucho tiempo Ha sido Y se ha percibido Como una gran vulnerabilidad Política del presidente Biden Lo leí hoy en el Washington Post ¿Qué opinas de esto? Bueno pues me parece raro Porque la economía norteamericana Va francamente muy bien Hoy en la mañana salió El Producto Interno Bruto Del cuarto trimestre Donde creció al 3.3% Cuando se esperaba Un crecimiento del 2% O sea que honradamente La economía norteamericana Va francamente bien Al grado de que la recesión Que se esperaba A inicios del 2023 Se ve cada vez más lejana Esto a pesar De que las tasas de interés Están a niveles más altos En los últimos 20 años El consumo está fuerte El mercado laboral está fuerte La inversión está fuerte Y por eso las tasas de interés Están tan altas Pero han logrado Bajar la inflación Sin crear una recesión A pesar de las altas tasas De interés Yo no le entiendo Al artículo ese Del Wall Street Porque veo fuerte La economía norteamericana Washington Post Tiene problemas Claro que tiene problemas El principal problema Que tiene Es que es una economía Que está tremendamente Endeudada Y es algo Que van a tener Que resolver En el mediano plazo Pero económicamente Hablando El 2023 Va a ser De aplauso Para los norteamericanos En este año La veo más complicada ¿Por qué? Bueno Porque las cosas Van a cambiar Porque la economía Se tiene que empezar A enfriar Por las altas tasas De interés Y en lugar de crecer Al 4% Que vamos a ver El crecimiento Del año pasado Pues seguramente Lo vayamos a ver Al 2% Lo cual ojo También puede afectar A la economía mexicana Gracias mi querido Manuel Somoza Para ponerse en contacto Contigo 30 segundos Por favor Los datos Para que te hablen Y puedan invertir Lo mejor es Estar contigo Yo no le movía Ni CETES Ni yo Con Manuel Somoza Porque puedes tener Una variabilidad Importante de opciones Y todas muy seguras Gracias Fer Sí Recomiendo mucho Las inversiones Con nosotros En renta fija Por lo menos El 60% El 40% En las que dije De riesgo Pero que nos llamen Al 55 1100 1586 Y ahí con todo gusto Les decimos Cómo nos fue El año pasado Qué es lo que estamos Haciendo Explicar en detalle Lo que acabo De platicar contigo Cuál es nuestra expectativa Para el 24 Y bueno Hacerles un traje A la medida 55 1100 1586 Anuncios QTF Hasta pronto Mi querido Manuel Somoza